La mentalidad perdedora es el resultado de dramatizar excesivamente aquello que depende de los demás y minimizar y mirar con escepticismo aquello que depende de nosotros. Porque claro, a lo largo de nuestra vida vamos a ser víctima de muchos agravios e injusticias objetivas. Y si alimentamos emocionalmente todo eso, el cóctel de resentimiento e impotencia luego va a ser muy difícil de manejar. El antídoto es la mentalidad ganadora, que consiste justamente en lo contrario. Vamos a enfatizar y a implicarnos emocionalmente al máximo con cualquier minúscula ganancia que dependa de nuestro propio desempeño. Asimismo, vamos a mirar con frialdad clínica y analítica todo aquello que no dependa de nosotros. El ejemplo más fácil es mirar nuestros padres y nuestra infancia. Pongamos que tus padres fueron muy sobreprotectores. Seguramente te inocularon mucho miedo. Entonces, cada pequeña gotita de valentía que ganes en tu vida es un logro impresionante. O al revés, imagínate que tus padres estuvieron ausentes y no te hicieron ni caso. Bueno, pues cada victoria va a estar relacionada con cuánto amor seas capaz de conquistar a lo largo de tu vida. Tú decides. Si te implicas emocionalmente con las pequeñas ganancias que dependen de ti, te aseguro que la victoria está garantizada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!